¿Por qué un colegio de comunicólogos? Sería mi pregunta para dar un mensaje este día. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita? ¿Qué hace un comunicólogo? Es como un misterio para muchas personas todavía esto. Hoy más que nunca, la comunicación es el héroe que necesitamos en nuestra sociedad, en nuestras empresas, en nuestros gobiernos, en nuestras familias incluso, en todas nuestras relaciones interpersonales necesitamos a la comunicación y es el héroe silencioso, el héroe que a veces no se lleva el mérito. Pero la comunicación, como decía nuestro padrino, puede tener mucho que ver en tener una buena sociedad. Una buena comunicación puede dar lugar a una buena sociedad. Tomemos, por ejemplo, el caso de la política. ¿Qué es más importante? Lo que el político dice, lo que el político hace. Pues las distancias se han acortado y es casi igual de importante ambas cosas. La comunicación debe ser una herramienta para unir a la sociedad y una sociedad unida es siempre mucho más grande que todos sus problemas. Ese es el reto, unirnos. La comunicación es esa herramienta para unirnos. Pero la comunicación es también un proceso de comprensión. Comunicación no nada más es transmitir un mensaje, que lo recibas, que lo entiendas. Es realmente comprenderlos el uno al otro. Es ponerse en el lugar del otro. Entender que vemos el mundo de manera diferente. Como colegio vemos al comunicólogo como un misionario, una estratega capaz de coordinar el diseño y la puesta en marcha de soluciones para las problemáticas más sensibles de nuestra sociedad en todos los temas, seguridad, pobreza, desarrollo social general. Las misiones centrales de este colegio son básicamente tres. Promover la unidad, la unión profesional de todos los comunicólogos de la región. y defender sus intereses profesionales, desde luego. Asimismo, nos interesa muchísimo fortalecer su campo de acción, que se comprenda mejor lo que hace un comunicólogo, que el sector también empresarial, los empleadores de este recurso humano comprendan mejor lo que un comunicólogo puede hacer por ellos. Y, por supuesto, insistir a todos los comunicólogos en desempeñarse con ética y con responsabilidad social. Es una labor muy importante de la que dependen a veces vidas. No creemos como colegio que no haya trabajo para el comunicólogo. Y yo sé que ahorita me están viendo con cara de reproche algunos de mis exalumnos que están aquí ya trabajando en medios y me van a decir, ¿qué? ¿De qué hablas? Hemos batallado mucho para conseguir un trabajo. Hay muchos retos ahí, desde las condiciones laborales hasta los salarios. Y, desde luego, un contrario, el trabajo. Pero no es que falte trabajo para el comunicólogo. Lo que falta no es que no haya trabajo para los comunicólogos. Lo que no hay en muchas empresas son vacantes con ese nombre. Es realmente eso. No hay una claridad suficiente acerca de lo que un comunicólogo puede hacer por ellas, por esas empresas, por ese gobierno, por esa organización civil, por ese sindicato. No hay claridad. Entonces, nuestro trabajo, precisamente, va a ser ese. Contribuir a que se reconozcan de mejor manera las capacidades de los comunicólogos. Sabemos que esto puede representar muchas oportunidades de empleo para los comunicólogos que egresan cientos de comunicólogos cada año de las universidades que tenemos en nuestra región. Es una carrera muy demandada. Y tan solo en nuestra facultad, donde yo colaboro en la Facultad de Humanidades de UABC, pues cada semestre salen más de 100 alumnos. Nuestro plan estratégico va a tener muchas... Muy ambicioso en el sentido de que queremos lograr, de entrada, un impacto en la sociedad. Queremos, realmente, incidir, contribuir a mejorar la calidad de vida de la población desde nuestra trinchera, pero en temas valiosos como seguridad, medio ambiente, salud, en todo lo que podamos aportar el desarrollo cultural, desde luego. Además, pues viene la parte de los talleres, de las capacitaciones. Nos interesa mucho poder aportar también esos espacios para actualizarnos en conocimientos y para aprender de personalidades como nuestro amigo y nuestro padrino, Genaro Villamil. Ya estás formalmente al frente. Ya tenías tiempo trabajando al frente del Colegio de Comunicólogos. Primero que nada, ¿cuál es tu objetivo ahora que empiece este nuevo periodo de manera formal? Pues ya como presidente, ahora sí ya formal. Lo que queremos es que se conozcan las capacidades reales del comunicólogo. Hay un desconocimiento que afecta tanto a los propios comunicólogos en una crisis hasta de identidad, podríamos decir, de no saber exactamente qué se espera de ellos en la sociedad. Saben sus habilidades, pero no saben cuáles de esas habilidades son las que deberían estar más anunciando o vendiéndose en el mercado. No vamos a encontrar que digan, solicita comunicólogo, es muy raro, porque hay un desconocimiento en el sector empresarial, en el sector gubernamental, incluso hay, o por lo menos hay una versión muy limitada de lo que puede hacer el comunicólogo. Realmente trabajo para el comunicólogo hay en todas partes. Lo que hace falta es que se conozcan sus capacidades para que entonces sepa las empresas qué pueden hacer por ellas. Entonces lo primerito es empezar a tratar de darle una identidad al comunicólogo. No lo vamos a decir nosotros, queremos hacer una encuesta. Una encuesta con egresados de la carrera de seguimiento, en qué área están ubicándose, qué perfil o qué capacidades o habilidades creen ellos que definan al comunicólogo. Entonces va a ser un consenso, va a ser una encuesta en todo el Estado. Tiene ya dos años de creado este colegio y no hemos visto que haya generado este tipo de contenidos, de materiales, de información. Vas a empezar prácticamente a cero. Lo que pasa es que fueron dos años de mucha experimentación en el sentido del acoplamiento de los que integramos un colegio. Es difícil, son muchas personalidades muy diferentes, es muy plural. Gente que ha trabajado en gobiernos emanados de algún partido, gente que está en el ámbito empresarial, gente que está en la academia. Entonces ha sido el principal mérito de estos dos años, a lo mejor no ha sido que hayamos hecho muchas, muchas cosas, sino que estemos ahí. Porque es muy fácil saltar del barco cuando alguien no hace o se decidió algo en conjunto que a ti en lo personal no te gustaba. Creo que el principal triunfo de estos dos años ha sido la permanencia. Hemos aportado conferencias a universidades, hemos colaborado con Canaco en foros de seguridad, en algunas recomendaciones. Estuvimos en eventos ambientales como Expo Cobaja, promoviendo el desarrollo sustentable, pero causas propias, así nuestras, son apenas las que vamos a iniciar. Estuvimos colaborando y visitando universidades, aportando talleres, pero ya esta es la era en la que venimos a sacar lo nuestro. Genaro Villamil es como un invitado de honor, un padrino, que es una primera aportación a la sociedad baja californiana, tener un personaje como él que nos hable de la realidad nacional, como él la ve y la conoce de primera mano. Y la idea es, por ejemplo, distribuir, esta conferencia fue grabada, o se va a distribuir a universidades para que puedan verla los alumnos y se pueda tener una especie de biblioteca poco a poco. La experiencia de Genaro Villamil está particularmente en medios y en el análisis de medios en la prensa. Sin embargo, veo que muchos de los integrantes del colegio no están ejerciendo en el periodismo. ¿Significa esto que están dedicados más a otras áreas del ejercicio, de las capacitaciones de la comunicación? Sí, están en el ámbito organizacional, en empresas, incluso en el sector gobierno, en áreas de comunicación social. Otras están estudiando un posgrado, incluso maestría, doctorados, en el Colegio de la Frontera Norte, en temas de migración, desarrollo regional, estudios culturales. Entonces, se está diversificando, eso es algo bueno para nosotros como colegio. Hay personas muy enfocadas a lo social, al trabajo comunitario o al trabajo con asociaciones civiles. Entonces, hay una amalgama muy interesante con la que queremos construir. Por supuesto que no todos los eventos de colegio van a ser enfocados a periodismo. El perfil de comunicólogo o los perfiles, más bien, abarcan la investigación, abarcan la academia, la docencia, abarcan el presupuesto de los medios, pero son diferentes áreas y queremos integrarlas a todas. Actualmente, tenemos una mayor presencia de periodistas, o en su momento, que en su momento fueron periodistas, pero se está diversificando de manera muy interesante y queremos que estén presentes todos los perfiles. Queremos, incluso, más adelante, soñamos con esa idea de poder ofertar la carrera como colegio. Feliciano Castro, presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California. Ante la imperiosa necesidad de asegurar el abasto de agua en el Estado por los próximos años, se propuso una nueva ley de aguas. En Baja California, la gente manda. Y el gobierno sensible al sentir ciudadano, abrogó la recién creada ley. Con esta acción, permanece la anterior ley del agua estatal sin sufrir modificación alguna. Sigamos trabajando juntos, haciendo de Baja California una tierra de oportunidades. Gobierno del Estado. ¡Gracias!